La agutocita es un sistema que vamos a poner en funcionamiento este martes a los ciudadanos para que puedan citarse para la vacunación por COVID. Es un sistema que va a estar disponible a través del portal de salud de Castilla y León y que se organizará por provincias, cada ciudadano en su provincia de residencia y en el que se dispondrán las campañas que organizen cada una de las gerencias de las distintas áreas de salud y que pondrán a su disposición los espacios y los huecos adecuados para realizar esas vacunaciones. En una primera fase, esta autocita va a estar orientada a aquellas personas mayores de 40 años que por causas de no encontrarse en su domicilio habitual en los llamamientos o por haber pasado la enfermedad y no poderse vacunar en su momento, pues puedan acceder para tener esta cita de vacunación. A través del portal de salud Castilla y León, como le decía, en el apartado de vacunaciones aparecerá el enlace a través del cual pueden acceder a los espacios disponibles y a los huecos disponibles de cita que van por franjas horarias y los que podrán obtener su cita. Se publicitarán estas campañas de autocita de la misma manera que están publicitados los llamamientos, es decir, que en el mismo lugar donde habitualmente se encuentran los llamamientos también encontrarán información sobre la disponibilidad de autocita, lo cual aconsejamos que consulten antes de entrar en el sistema de autocita para evitar accesos no necesarios. El sistema es muy sencillo. El ciudadano tendrá que introducir su zipa, su fecha de nacimiento, el primer apellido y un captcha para que la página no sea atacada ni vulnerada y además dar su consentimiento para el tratamiento de los datos personales. A partir de ahí le van a aparecer las disponibilidades de autocita y entrando en el día correspondiente podrá elegir la franja horaria. ¡Gracias!